Para el incremento en el costo de energía anunciado la semana pasada por el Ministerio de Minas, EPM adoptará la opción tarifaria, un mecanismo que permite diferir mes a mes el aumento en las tarifas. Vamos a tener un incremento de las tarifas, pero en una forma moderada porque vamos a utilizar una posibilidad que nos da la Comisión de Regulación, que es hacerla en forma escalonada. Lo que para los más de 2 millones de antioqueños usuarios de EPM significa una alza de 1.5 entre enero y octubre de 2016. Si usted es estrato 1, su tarifa promedio es de 18.100 pesos. El incremento mensual será de 272 pesos, y así dependiendo de su estrato. El más alto sería el estrato 6, cuya factura promedio es de 160.200 pesos. El incremento será de 2.403 pesos. Según la directiva de EPM, en el incremento de las tarifas de energía juegan diferentes variables, entre ellas los niveles de los embalses. En lo corrido del año, las cuencas que los alimentan han recibido 30% menos de lluvias que los promedios históricos. Podemos ahorrar esa agua hoy y podemos disfrutarla en ese primer trimestre y así no tener ningún problema con el servicio. La empresa señaló que en los últimos meses de 2016, cuando las condiciones hidrológicas se normalicen, se espera que las tarifas para los usuarios bajen.